Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pililo, aquí en el canal de Músico de Oído y hoy vamos a estar saludando a nuestro amigo Sebastián Contreras y Eusebio Puentes que nos solicitaron la canción Micaela, ¿ya? Así que no te olvides suscribirte mientras comienza el video Bueno amigos, esta canción está en Sol Mayor Vamos a hacer la versión rápida, ¿ya? Sería así Bueno amigos, la versión lenta de esta canción sería de la siguiente manera Repetimos Bueno amigos, eso sería todo Y si deseas ver este video un poco más lento te invito a revisar la configuración de este video Ahí encontrarás la opción de avanzar y bajarle la velocidad a tus videos favoritos Nos vemos la próxima No te olvides suscribirte, comentar y compartir Nos vemos cumbifuera Nachos notarios Gracias por ver el video ¡Gracias!